El domingo 23 de agosto se tiene previsto realizar varias marchas en diferentes puntos de la diócesis de San Isidro del General. Precisamente con el objetivo de reconocer los detalles de las actividades programadas, es que se llevó a cabo una conferencia de prensa en la capilla de la Catedral. El presbítero Oscar Navarro, coordinador de la Vicaría Episcopal de la Familia, informó que se estará llevando a cabo una marcha en San Isidro del General, Boruca, San Vito de Cotobrus, Río Claro y San Pablo de León Cortés. Este año se hará bajo lema, salvando a la familia, salvamos al mundo, pura vida. Posteriormente a ello tuvimos la idea de que podría ser más saludable, más conveniente, mayor participación de los feligreses si hacíamos esta actividad a nivel de las vicarías. Este año hemos vuelto a repetir la idea, potenciando mucho la organización en cada vicaría, gracias a todo lo que ha sido el plan de evangelización que nos ha regalado el señor obispo y que contempla una área específica que es la vicaría en favor de la familia. En el caso de Pérez de León saldrán el domingo a las 8 y media de la mañana de Dos Puntos, el Templo Católico de Sagrada Familia y del Parque de Barrio Las Américas. De ahí se desplazarán a la catedral donde se celebrará una eucaristía. En este caso esperan a unas 3 mil personas participantes. En esta ocasión que le hemos hecho una buena promoción, hemos tratado de desplazarnos a los centros parroquiales, invitar a los agentes, utilizar medios de comunicación, pues nosotros creemos que la cantidad de gente tiene que superar, por lo menos aquí en la vicaría de Pérez de León, los 3 mil participantes que se superan esa cantidad. Y por supuesto que en lo que respecta a la organización hay una comisión que ha venido trabajando desde hace bastante tiempo. Por su parte, Monseñor Gabriel Enrique Montero, obispo de la diócesis, dijo que esta es una oportunidad para hacer un llamado a la población. Además, mostrar el apoyo a la familia y no a algunos proyectos que se promueven como el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la eutanasia, la fecundación in vitro, entre otros. Es la fuerza moral de los que creemos en nuestros postulados que hemos expresado en ese manifiesto. Necesitamos que se haga presencia, que nos hagamos presentes todos allí. La familia, como ustedes bien saben, igual que yo, está en grave riesgo, está pasando por momentos sumamente difíciles. La situación familiar que vive el país es de una verdadera desintegración familiar. El movimiento familiar cristiano está involucrado de lleno en la actividad e invita a toda la población. A todos los generaleños, para que vengan a expresar su pensamiento a esta marcha, pero no solamente su pensamiento a esta marcha, sino que le digamos a nuestros gobernantes, a los señores diputados, a quienes están en la Casa Presidencial, a quienes se encuentran en el Poder Judicial, que vuelvan a ver lo que las grandes mayorías de este país están expresando. No me cabe a mí ninguna duda que la marcha del próximo domingo va a ser una marcha exitosa, porque así han sido exitosas las anteriores tres marchas. Cabe indicar que sumado a esta marcha se hará el próximo miércoles un foro en el Complejo Cultural a partir de las seis de la tarde.